Con la expectativa grande de estar en esta gran reunión con la Alcalde del Sur de Bolívar, con la ART, con el programa del PDET, porque tenemos muchas ganas de trabajar por nuestro municipio y el Sur de Bolívar que tiene muchas necesidades, hay que cambiar el territorio. En nuestro municipio hay muchas necesidades, pero la gente lo que está pidiendo en el sector rural es el mejoramiento y mantenimiento de las vías, vamos a buscar la posibilidad de comprar maquinaria amarilla y en el casco urbano también la comunidad está pidiendo el acueducto, vamos a ver si por acá hay un presupuesto, unas ayudas para que nos ayuden a eso, pero también hay que trabajar en lo rural también los proyectos productivos, café, cacao, caña, ganadería, proyectos de pancogero. Hay muchas expectativas, también la conectividad a través de las antenas, nuestros productores campesinos quieren tener conectividad porque desafortunadamente no tienen señalos celulares para ellos comunicarse con sus familias, para estar aprendiendo todos los días y cada día, entonces es también importante eso, las energías renovables, fotovoltaicas, también necesitamos a esas comunidades que están alejadas, en nuestro municipio queremos trabajar con ellos. Y muchos otros proyectos que necesitamos, acueductos por gravedad en los corrimientos que ellos están pidiendo porque a través del saneamiento básico vamos a mejorar la calidad de vida. Otro proyecto que ellos quieren es un centro de acopio para traer sus productos y también la comercialización de estos productos que sacamos de nuestro sector rural.